Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. No hay nada que pueda darnos el verdadero descanso, sino solamente la presencia de Dios. No es el alcohol, no es la diversión, no es el dinero, no es la fama. Ni siquiera nuestra familia nos puede dar el total descanso para el alma. Solamente la presencia de Dios. La presencia de Dios supera cualquier gozo, cualquier otra alegría, porque la presencia de Dios es la que nos hace sentirnos plenos. A Moisés el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quieres descansar? Entonces busca la presencia de Dios y tendrás descanso en todas las áreas de tu vida. Ese descanso que solamente Dios puede darnos.